Un ratito. Ya listo. Ahora sí. Ya. Empezamos con la primera pregunta, ¿ya? Mira, observa el biembro. La voy a leer. Dice, isofóricamente el volumen de un gas se duplica. Si la presión, si la temperatura inicial es 27 grados, calcule la temperatura final. Nada más. Entonces, mira, la ecuación yo la se había dado, ¿ya? Entonces, tú vas a colocar, tú te tienes que colocar así. O sea, ¿cuál es el paso? Es de la siguiente forma. Lo colocas. Y isofóricamente. Recuerda que tienes que hacerlo de la forma como yo lo estoy haciendo. No como tú lo has de repente hecho. No lo sé. Aún no he revisado. Ya hoy en la, a partir de la una ya tienen sus notas. O sea, esa es la forma como tienes que haber trabajado. Isofóricamente, ¿no? Si es isofóricamente, empleas esta ecuación, ¿no? ¿Correcto? Copiar, lo pones por acá. Vamos a cambiar el color. Prende, prende su cámara. Prende tu cámara esto, Juliana. Prende tu cámara, Eric. O sea, no sé qué están esperando. ¿Ve? Después. Ahí está. Prende tu cámara esto, Juliana, Eric. La Ledge Cap. Cámara encendida. Ya. Entonces, mira. Si te dan la temperatura de 27 grados, a ese 27, tú le vas a sumar. ¿Cuánto le sumabas? ¿Recuerdan? Los que lo han resuelto. Supuestamente. ¿Cuánto le sumabas? 2, 7, 3. 2, 7, 3. ¿Cuánto sale? 300 Kelvin, ¿no? O sea, así tienes que habermelo hecho. Como está ahí, así. Si yo veo que está ahí, está bien. ¿No? Me dejo entender. O sea, 300 K. Así. Listo. Ahora, una vez que tú haces eso, ¿ya? Colocas esto de acá, ¿no? Colocas volumen 1 por temperatura 1, que es eso de 300 K. ¿Cierto? Igual, volumen 2. Dice que el volumen de un gas se duplica. Muy bien, muy bien. Temperatura 2. Entonces, mira, como volumen de un gas se duplica, el volumen 2 debe ser dos veces el volumen 1. Mira bien cómo has tenido que haber hecho de esta forma. Volumen 2 es igual dos veces volumen 1. Entonces, lo voy a repasar acá, ¿no? Reemplazando. Reemplazando. ¿Qué hacemos? Colocamos volumen 1 sobre 300. ¿Cierto? ¿Cierto? Igual, dos veces volumen 1 sobre T2. Cancelando, cancelando las Vs. Tú cancelas las Vs. ¿Cuánto te sale T2? ¿Cuánto sale T2, ah? Recuerda que las Vs se cancelan. Te queda 300. 1 sobre 300 es igual 2 sobre T2. Multiplicación en cruz. ¿Cuánto sale T2? 600. ¿Cuánto? 600 Kelvin. 600 K. ¿Cierto? Ya tengo. Ahora, calcule la temperatura final. Ya está la respuesta. Me da 600 K. Pero recuerda que no se da en Kelvin. Tu temperatura tienes que darle en grados Celsius. O sea, 600 menos 273. Y la enciende tu cámara. Yo voy a hablar eso hoy en la reunión. Porque voy a hacer reunión con sus papás. Que no me prenden la cámara. Estoy llamando la atención a cada uno de ellos. Ya 600 menos 273. Te sale 327. O sea, tu temperatura final. ¿No? Va a ser 327 grados Celsius. ¿Han hecho así o no? Verifiquen. Verifiquen ustedes. ¿Han trabajado así? ¿Lo has hecho así o no? Ahí está. Así es como has tenido que hacer el examen. Así. La pregunta número uno. Si yo no veo esto. No sé. Te pondré un punto. Pues punto y medio. ¿No? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esa es la resolución exacta. Puedes observar. Pregunta número dos. Dice. Si cierta masa de gas nitrógeno. ¿Correcto? Ocupa un volumen de 10 litros. A la presión de 2 atmósferas. Isotérmicamente su volumen se reduce a 4 litros. Mira. Luego isocóricamente aumenta su presión a 10 atmósferas. Y su temperatura a 327. Calcule la temperatura inicial. Bueno. Esto se hace por paso. ¿No? Solución. Ponemos solución. ¿No? Es la forma como tú tienes que haberme presentado. Algo así. Ya no igualito, pero parecido. ¿No? Cierta masa de gas. La masa no me importa. A mí me interesan las condiciones iniciales. Así que colocamos volumen 1. ¿Cuánto vale? Es dato. ¿Cuánto vale volumen 1? Está ahí. ¿Cuánto es? Acá está. 2 atm. ¿Cuánto? No, 10 litros. 10 litros. 10 litros. 10 litros. Perfecto. Ahora. A la presión. Ya me dan la presión 1. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la presión 1 también? Otro dato. Jóvenes. Ahí está. ¿2 atmósferas? Ya pues. 2 atmósferas. ¿Cierto? Tengo volumen 1. Tengo volumen 1. Presión 1. Pero no tengo la temperatura 1. Así que le pongo T. No sé. Ahora dice. Isotérmicamente su volumen se reduce. Ah, ya. Entonces me voy por acá. Volumen 2. Dice. ¿Cuánto vale volumen 2? Mira, 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 mira. Ahí está. Casi no hay que haber sacado del examen. 4 litros, ¿no? Ahí está. Listo. Dice isotérmicamente, por si acaso. Isotérmicamente significa que la temperatura se mantiene constante. La temperatura es constante. O sea. ¿Cuánto vale T2? Si es la misma temperatura. ¿Cuánto vale? ¿Vale? T. Vale T, pues. Muy bien. Vale T. La presión no lo sé. ¿Sí o no? Presión 2 no lo sé. Le voy a poner T. ¿Cierto? Ya. Aquí. Encleo entonces mi ecuación, ¿no? Ya está. ¿Qué sería? Presión 1. Es 2. Por 10. Igual. 4. Por P. ¿Cuánto vale P? Saquen el valor de P. ¿Cuánto vale P? Saquen P, jóvenes. 5. Ya, pues. Sale 5. 5 a T. Ya está. Ya tengo el valor de P, que lo voy a utilizar para la segunda parte. Esta es la primera parte, por si acaso. De nuevo, otro espacio. Luego, isocóricamente. ¿Qué significa isocóricamente? Significa a volumen constante. O sea, el volumen se mantiene constante de acá. Lo que hago es esto. Volumen 3 va a ser 4 litros. ¿Cierto? Ya. Dice, aumenta su presión a 10. Ah, perfecto. Presión 3 sería 10. Por si acaso. Y su temperatura aumenta a 327. Muy bien, muy bien. Su temperatura 3 sería 327. Pero si tú le sumas a ese 327, tú tienes que sumarle. ¿Cuánto tienes que sumarle? Ayúdame. ¿Cuánto le sumas? ¿Ah? ¿Cuánto vas a sumarle a ese 327? ¿Cuánto le sumas? 2, 7, 3. ¿Cierto? ¿Cuánto sale? 600. Mira, ya está. Ya tengo el estado 3. Ahí está el estado 3. Y lo voy a relacionar con el estado 2, por si acaso. Entonces, parte final. Para dar solución al ejercicio ya de una vez. Mira todo lo que has tenido que haber hecho en el examen. Pregunto yo, con sinceridad. ¿Quién lo ha hecho como lo estoy haciendo yo? De esa forma. Porque yo lo he explicado así en la clase, por si acaso, chicos. Jeremy, prende tu cámara, Jeremy. La Leska sigue con su cámara apagada. Voy a colocarlo acá ya. Si lo has dejado en Kelvin, te daré estos 2 puntos. Pues, si vale 3 puntos, te doy 2 puntos. Si has llegado a 600, te doy 2 puntos. La Leska. La Leska, prende tu cámara. Perdete tu cámara. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mi cámara está aquí, está allá. ¿Está aquí? Ya, vamos con la última parte ya. Entonces, parte final. Relacionamos estos 2, ¿cierto? El 4 ya no lo consideras. Sería E, ¿correcto? Dividido entre T. Recuerda que P, ¿cuánto vale 5? Por si acaso. Dividido entre T. Igual. ¿Igual a cuánto? Igual a 10. Dividido entre 600. Ya. Al ojo, ¿cuánto vale T? En el valor de T. ¿Cuánto sale? 300K. Perfecto. 300 Kelvin. Profe, ya terminé. Bueno, no, 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 no. Tienes que pasarlo a grados Celsius. Jamás se da en Kelvin. O sea, se trabaja en Kelvin, pero no se da en Kelvin. Tienes que pasar a grados Celsius. La temperatura. No puedes darlo en Kelvin. Recuerda que en el sistema internacional, ¿no? Es el, lo que se va a utilizar es grados Celsius. Restándole 2, 7, 3, ¿cuánto sale? 27 grados Celsius. Ya está. Los que han llegado a 27, tienen sus, ¿cuántos puntos tienen? 3 puntos. ¿Me dejo entender? Ahí está. Ya hay 6 puntos. Ya me saqué 0,6. Si lo he hecho así, 0,6. Ejercicio 5. Dice, en un balón que contiene 30 litros de gas licuado, cuya densidad relativa es 0,6, ¿qué volumen ocupará cuando pase al estado gaseoso? A 27 grados y 624 de Torricelli, ¿no? Entonces, mira, sacamos el volumen inicial. ¿Cuánto vale el volumen inicial? Ahí está. ¿Cuánto vale? 30 litros, ¿cierto? Ya, perfecto. Es lo que me dan inicialmente. ¿Tu peso molecular cuánto vale? 60. Uma. Yo estoy tocando datos. Juan, ¿puedes prender tu cámara, Juan? Jeremy. Prende tu cámara, Jeremy. ¿Qué? Juan, Jeremy, prenda su cámara. Ya está. Entonces, mira, te dan la densidad. La densidad es 0,6. ¿Cierto? La densidad es 0,6. 0,6, ¿no? Densidad es 0,6. 0,6. Ahí está. Entonces, tú tienes, mira, tú tienes estas condiciones, ¿cierto? Estas son las segundas condiciones que tú necesitas. Estas son las segundas condiciones que tú vas a emplear, ¿no? Obviamente, después. Entonces, con estas condiciones que yo tengo, debo de hallar yo, ¿no? Presión o algo. Entonces, mira. Empleando la ecuación. Ya. Densidad RT, ¿no? Aquí voy a sacar la densidad, la temperatura, mírate. Voy a relacionar esta ecuación, ¿ya? Recuerda que la masa, mira, la masa se mantiene constante. La masa es la misma. La masa no va a cambiar, ¿no? Por eso este proceso se llama proceso isomásico. No cambia la masa. No varía la masa. ¿Me dejo entender? La masa no va a cambiar. Va a ser la misma masa. Esa es la ventaja. ¿Cierto? Entonces, mira. La presión no lo sé. Lo pongo P. No me lo da. Me dan peso molecular que vale 60. Eso sí. ¿Cierto? La densidad me dan 0,6. 0,6. Lo dejo ahí. El R, el R, el R lo dejo ahí. No lo voy a reemplazar. El T no lo sé. No sé ni el T ni el P. Pero sé las segundas condiciones, ¿cierto? Sé las segundas condiciones. ¿Cuáles son las segundas condiciones? Las segundas condiciones son presión. ¿Sí o no? Presión que vale 624. Ahí está. Por volumen que me están pidiendo, no lo sé. Ahí lo dejo. El R lo dejo ahí. La temperatura ya me lo dan 27, ¿cierto? Por acá, a ese 27, tú le vas, tienes que sumar 273. Le sumas 273. ¿Y ahí cuánto sale? Sumándolo, sale 300 Kelvin, ¿sí o no? Ya está. Por 300. ¿Cierto? Ya está. Ahí está. ¿Qué más? Por las moles. No sé cuántas moles tiene. Le pongo N. ¿Te acuerdas que es por moles? Por moles, por moles. Entonces, mira. Tengo esta parte de acá, ¿cierto? Ya. Ahora, voy a emplear la otra ecuación más. Presión por volumen es igual RNT. ¿Por qué? Porque aquí voy a reemplazar el volumen que me dan de 30 litros. O sea, la presión no lo sé. No la fue ahí, ¿no? Volumen 30. Igual a R. Tampoco lo sé. N. Tampoco lo sé. Y tampoco lo sé. ¿No? Es para el mismo dato, por si acaso. ¿Cierto? Mira, voy a juntar esta parte de acá. ¿Ya? Lo que voy a hacer es el P sobre T. Mira, el P sobre T lo voy a despejar. De acá, de acá, ¿ya? Lo voy a remar por aquí. Ok. Entonces, despejando P sobre T. Despeja, despeja. ¿No? O sea, P sobre T. ¿Qué te sale? ¿Qué cosa tienes? Tienes 0,6. R sobre cuánto? Sobre 60, ¿cierto? Ahí está. Haz lo mismo acá. Haz lo mismo. Haz el despeje ahí, ¿no? P sobre T. Para que estén al mismo nivel. P sobre T. Despejalo. Despejando, ¿qué te sale? Te sale R, ¿cierto? N dividido entre 30. Ya. Esta de acá. Esto que estoy ahí marcando. Y esta de acá. Pregunto yo. ¿Es lo mismo, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo o no? ¿O no? Sí, es lo mismo, pues. Porque es del primer gas. O sea, es de la condición inicial. Hemos empleado dos ecuaciones diferentes. Porque tenemos peso molecular y densidad. Y lo mismo hemos hecho con la otra ecuación. Mira. Entonces tú lo que vas a hacer es igualarlo. Igualas, pues. 0,6 R sobre 60. Igual a R N sobre 30. Ya. Saquen el valor de N. ¿Cuánto sale N? Que lo han resuelto. Cancelen las R's. Me sale. ¿Cuánto sale N? Cancelando la R. Se va la R. Cancelas en ambos extremos de la ecuación. Te quedaría 0,1 sobre 10. Sería 1 sobre 100. N sobre 30. ¿Cuánto sale N? ¿Cuánto sale? ¿Salió o no salió? ¿O no sale? ¿Ya sacaron el valor de R? ¿De N? ¿Sale o no sale? Acá el R que empleamos es 62,4 ya. ¿Cuánto sale N jóvenes? Alguien que me dé el valor de N. Por favor. 0,3. ¿0,3 mol? 0,3. Perfecto. 0,3 mol. Ya está. Profesor, ¿para qué usted y yo? ¿Para qué creen que hay? ¿Dónde reemplazo ese 0,3? ¿Dónde? A ver. A ver. El que lo resolvió, obviamente lo ha hecho de esa forma, ¿no? O parecido. Ya no me habrá hecho igualito, pero parecido. Algo así. ¿Dónde lo reemplazo? Hay una ecuación que no he utilizado. Está por allá, por la esquina. Hay una. Está por la esquina. ¿Dónde? ¿Cuál es, jóvenes? Vamos. La de 624. Esta, ¿no? Esta de acá, ¿no? ¿Cierto? Esta de aquí, ¿cierto? Ahí está, pues. Esa que me falta, pues. Corto. Y voy a colocar reemplazando. Reemplazando. Finalmente. Mira. Lo vuelvo a pegar. Y en vez de poner n, ya coloco 0,3. Listo. ¿Cuánto sale el volumen? Al ojo. Esa parte es meramente matemático. O sea, ya pasamos a la parte química. Hace buen rato. ¿Cierto? Ahora queda la parte matemática. A ver. Sería 62.4. 62.4 por 0.3. Por 300. Entre 624. A mí ya me salió. ¿Cuánto sale? Reemplazan, reemplazan. Vamos, vamos. ¿Cuánto sale? ¿O cuánto le salió? Nueve litros. Nueve litros. Ya está. Ya sabes cómo lo has debido de haber hecho, ¿no? A ti. De esa forma. Así. Debes haberme colocado esto. Haberme colocado la ecuación. O sea, ese significa orden. Un ejercicio de química no se resuelve por resolver. Tienes que tener orden. Sean sinceros conmigo. Cuando yo lo resuelvo, ¿lo estoy haciendo ordenado o desordenado? Mira. Sé sincero contigo mismo y conmigo, pues. Como yo, tu profesor. ¿Soy ordenado o no soy ordenado? ¿O lo resuelvo por resolver? Ah, pues, no lo resuelvo. ¿Soy ordenado, cierto? Mira, pues, guíate. Pongo las cosas, bla, bla, bla. Todas esas cosas, ¿no? Listo. Ejercicio 4. Profesor, el ejercicio 4. El ejercicio 4, mira. Dice, balancear por red y indicar el valor del mayor coeficiente. Entonces, se analiza el de acá, ¿correcto? Lo voy a colocar aquí, ¿ya? Pb o 2, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, mira. Tú le das valor al oxígeno. Le pones menos 2. Y al plomo que le pones, x. Aquí le pones 1. Lo que vas a hacer es multiplicar de arriba hacia abajo. Multiplica de arriba, índice con exponente. Multiplica índice con exponente. Entonces, haz eso, pues. 1 por x. Entonces, 1 por x. 1 por x. 1 por x. Siga, 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 siga la secuencia. 1 por x. 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 2 por menos 2. 2 por menos 2. Menos 2. 2 por menos 2. Ah, menos 4, menos 4. Igual a 0, ¿cierto? ¿Ya cuánto sale x? ¿Cuánto sale x? 4. Más 4, ¿no? Bueno, como quieran. 4 más 4. Ya está. Ahora, lo mismo hago acá. Al otro lado hago lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? Parecido. P, B, C, L2. ¿Cierto? Bueno. Profesor, ahora usted, ¿qué hace? Tú sabes que el cloro, el cloro se le pone menos 1. Y es por lógica, ¿no? Ya esa parte lo hemos estudiado. Acá le vuelves a poner 1. Y hacemos lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿no? Multiplicas índice con exponente. Índice con exponente. Siempre, esta es la mecánica. Índice exponente. Índice exponente, ¿no? Sería x menos 2 por menos 1 menos 2. Igual a 0. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto sale? Vamos. ¿Todo cierto? Ya está. Ya está. Ahora hacemos el de acá. Ha tenido que habermelo hecho así. Como está ahí. Yo de dónde sé que han sacado los valores. Lo inventaste. Apareció. Como magia. ¿No? Sería hcl, ¿cierto? Aluno que me ha hecho así. Ya aprobó. Esta parte de abajo. ¿Ya? Para acá. Ya listo. Ahí arriba. Arriba, 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 arriba. Ya. Acá está. Al cloro. ¿Cierto? Al cloro le pones menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y al hidrógeno le pones x. Ahí está. Acá pones 1 y acá pones 1. Lo mismo de hace rato que hemos hecho. Igual. Multiplicas índice como exponente, ¿no? Sería 1 por x, x. 1 por menos 1, menos 1. Igual a 0. ¿Cuánto me salió x? 1. Ahora, el cloro. El cloro como no tiene nada. Está en su estado libre. Su estado molecular. Su número es 0. Eso ya se lo había dicho. ¿Cuánto tiempo atrás, no? 0. Eso ya lo hemos repasado también, ¿no? Entonces, de una vez colocamos solamente las variaciones. O sea, colocamos pb. pb elevado a la ¿cuánto? A la más 4. Ahí está. Es lo primero que tenemos que colocar, ¿cierto? Flechita. Sería pb elevado a la más 2. O sea, lo elevas a la más 2. ¿Cierto? Elevado a la más 2. O sea, así has tenido que haber hecho, pues. Y eso lo hemos resuelto, ¿no? Ahí está la más 2. ¿Cierto? Ya está. Listo. Es la primera variación que tenemos. Hacemos espacio y colocamos la segunda variación. Cloro. Elevado a la ¿cuánto, profe? Cloro. ¿Sí o no? Ah, acá es... Acá es al revés, ¿ya? Acá es x. Y acá es 1. Ahora sí. X me sale menos 1, ¿eh? Listo. Lo elevas tú. ¿A la cuánto lo elevas? A la menos 1. ¿Cierto? Ya está. Flechita. Flechita. Bajas. Flechita. Sería cloro 2. Listo. Entonces, mira. De 4 a 2. ¿Cuántos electrones agrego y en dónde? De 4 a 2. Tengo más 4 y más 2. Necesito que esa cantidad sea igual. ¿Cuánto debo de agregar de electrones y en dónde agrego? Recuerda que el electrón resta. Quita. ¿No? ¿Dónde colocaría? Por criterio. Si tú colocas el electrón, va a restar. Siempre. En cualquier lado que tú coloques. Resta. Entonces, aquí en estos dos lados. Coloco aquí. En la izquierda o en la derecha. ¿Dónde se colocan los electrones? ¿Y cuánto? 2 en la izquierda. 2 a la izquierda. Claro. Se colocaría más 2. Más 2 electrones. Ahí está. ¿Cierto? Ya está. Si tú colocas más 2 en la izquierda, eso se llama reducción. Así se ha tenido que haber resuelto. No sé. Ya veré. Quién lo ha hecho así. ¿No? Ahora hago acá lo mismo. Pregunto yo. Pregunto yo. ¿Cuántos cloros hay aquí? ¿Cuántos cloros hay? ¿Cuántos cloros hay? 1, 2, 5, 9, 15. El número está evidente. 2. Bueno, claro. Hay 2. Entonces, ¿qué haces acá? Lo multiplicas por 2. Sácame el valor. ¿Cuánto hay acá? ¿Menos? ¿Menos? Menos 2. Menos 2. ¿Dónde agregas electrones? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Dónde? ¿Izquierda o derecha? Te acuerdas que el electrón resta. Si agrego acá, lo hago más negativo. ¿Dónde se agrega? Si agregas tú aquí, lo haces más negativo de lo que está. Aumenta más su negatividad. No me conviene, porque acá hay menos 2 y acá no hay nada. ¿Dónde se agrega? ¿En la derecha? En la derecha, pues. ¿Agregas cuánto? Si hay menos 2, tienes que agregar 2 electrones. Bueno, ahí está. Esto de acá se llama oxidación. Reducción-oxidación. Así, de esa forma. Si das cuenta, los electrones son iguales. Así que no voy a agregar nada. Los electrones son iguales. Mira, 2 y 2. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Por qué? Porque no se agrega nada. Trabajo con la ecuación original. De nuevo, otra vez. Trabajo con la ecuación original. Recuerda, ¿no? ¿Ya? Casi modificado, por si acaso. Tengo 2 cloros. Mira, tengo 2 cloros. Le pongo acá 2. ¿Cierto? Ya está. Es lo que yo he cambiado. Acá no he agregado nada. Le pongo 1. ¿Listo? Acá tampoco he agregado nada. ¿Cierto? Y ahora, mira. Tengo 2 hidrógenos. ¿Cierto? 2 hidrógenos. Tengo 2 cloros. Ahora, acá tengo, mira. Tengo cloro con cloro. En total tengo 4 cloros. Y tengo 2 cloros. ¿Qué hago ahora? Si te fijas tú, tengo acá 4 cloros. En total. Y aquí tengo 2. ¿Cierto? ¿Qué hago ahí? O sea, no me conviene que acá sea 2, pues. Que si hay 2, no va a salir. Tengo que ponerle 4. Para que se arregle, sí o no. Para tener los 4 cloros. Cloro con cloro. 4 cloros. Plomo. Tengo exactamente un plomo. Oxígeno. Tengo 2 oxígenos. Entonces, por lógica, ¿cuánto va a ir? Oxígenos tengo 4, mira. Mírate. 4. Aquí tengo 2 oxígenos. ¿Cierto? Tengo 2 hidrógenos. Y acá tengo 2 oxígenos. Y acá tengo un solo oxígeno. ¿Cuánto debo colocar acá para que se arregle? Necesito 4 hidrógenos. ¿Cuánto coloco? ¿Cuánto coloco? Colocaría 2, ¿cierto? Y en lo demás colocas 1. Colocas 1. Ya está. Preguntan a ti. La pregunta es bien clara. Te dicen. ¿Cuál indicará el valor del mayor coeficiente? Entonces, sacamos los coeficientes. Pues sacando los coeficientes. Bueno, tienes 1. Tienes 4. Tienes 1. Tienes 1. Tienes 2. ¿Cuál es el mayor? Sacando los coeficientes. ¿Cuál es el mayor? No hay otros coeficientes. Son los únicos. Tienes 1, 4, 1, 1 y 2. 4. 4, pues. La clave D. La clave D sale la D, ¿no? Ahí está. Lo mismo hacemos acá, ¿no? Aquí ya estaba dado, ya. O sea, aquí tienes que hacer lo mismo que hemos hecho arriba. O sea, ya estaba sacado. ¿Sí o no? Yo ayudé con eso. O sea, ya estaba sacado eso. O sea, tú tienes que darte cuenta, ¿no? Entonces, aquí, ¿por cuánto multiplico? Ayuden, chicos. ¿Por cuánto multiplico ahí? Voy a agarrar un poco la pantalla. ¿Por cuánto se multiplica ahí? ¿Por cuánto? ¿Por 3? ¿Por cuánto? ¿Por? Por 2, ¿cierto? Ya. ¿Cuántos electrones tengo? Multiplica. Coeficiente por exponente. ¿Cuántos electrones hay? Coeficiente por exponente. 10, ¿no? Aquí no tengo nada. Está vacío. Ya. O sea, si yo no tengo nada aquí. Aquí es 0 y aquí es 10, ¿cierto? Ya, yo pregunto, ¿cuándo agrego los electrones? Acá hay 0, acá no hay nada. No hay nada. Y acá hay 10. ¿Cuántos electrones agrego? ¿Dónde? 10 a la derecha. 10 a la derecha, ¿no? Pocas más. 10 electrones. Tú sabes que si está a la derecha, sí o no, eso se llama oxidación, se está oxidando. ¿Cierto? Ahora abajo balanceamos de igual forma, de igual forma. Tienes que darte cuenta nada más. ¿Ya? Tengo 5 con 2 al ojo. ¿Dónde agrego? 5, 5. A la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? ¿Y cuánto se agrega a la izquierda? ¿Cuánto es el valor que se va a agregar a la izquierda? 3. 3 electrones. Claro. Ahí está. Y tú sabes, tú sabes, tú sabes, que eso de ahí se llama reducción. ¿Cierto? Ya está, pues. Necesitamos ahora arreglar esa... Acá es diferente al de arriba. Acá era... Aquí era igual 2, 2, 0. Acá es 10, 3. Así que no puede quedar así. Busca un número, sabiamente, para que multiplique si los electrones... A mí me interesa que los electrones sean iguales. No pueden ser diferentes. No se puede hacer que sean diferentes. ¿Por cuánto multiplico arriba? Los que se han dado cuenta, porque esto es matemático. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto arriba? Si lo multiplico por 2, me sale de 20. ¿Por 3? Por 3, pues, arriba. ¿Y abajo? ¿Y 10? ¿Y 10? Está. Así que multiplico, pues, ¿no? Me copio esto de acá. ¿Correcto? Voy a copiar esto de acá. Y lo voy a abajo multiplicar, ¿no? Multiplicando, ¿no? 3 por 2. ¿Cierto? 3 por 1. Me sale 3. Ahí está. 3 por 2. Me sale 6. ¿Recuerda los números? 6. Ahí está. 3 por 10. Me sale 30. Ya no hay 10. Es 30. ¿Cierto? Perfecto. Ya está. Abajo hago lo mismo, en el otro lado. Así que esto de acá lo voy a transcribir otra vez. Ya. 10 por 3. Me sale 30. Ya llegué a 30. Se arregló. 10 por 1. Me sale 10. No hay nada. Pues es 1, ¿no? 10 por 1. Me sale acá también 10. Ahora, si estos valores se introducen acá. Aquí tienes que introducir esos valores. Lo introduces en tu ecuación principal. Ahí está. ¿Cuánto sería ahí? El yodo. El primer yodo. El de acá. ¿Cuánto va aquí? 3. 3. Listo. ¿Cuánto va acá? Está el de abajo. 10. 10. ¿Cuánto va aquí? Es el otro yodo. Mira. El de ahí. 6. 6. Es fácil. Ya estoy introduciendo los números. ¿Cuánto va ahí? 10. 10. Perfecto. Lo dejo ahí. Voy a verificar yodo sin nitrógeno, ¿no? Nitrógeno tengo 10. Nitrógeno tengo 10. No hago nada. Yo tengo 6. Yo tengo 6. Está perfecto. Ahora te concentras en los hidrógenos y en los oxígenos. Me voy a concentrar en los hidrógenos. Tengo 10 hidrógenos. Y acá tengo 6 hidrógenos. Aquí tengo 2. ¿Por cuánto debo multiplicar? Mira. Voy de nuevo. Voy más lento, ¿ya? Aquí tengo 10, ¿cierto? Aquí tengo 6. Y aquí tengo 2. Aquí debo encontrar un número que he multiplicado con este 2 y sumado con el 6 me debe dar 10. ¿Sabes cuál es el truco? Que restes los hidrógenos iniciales. O sea, resta 10 menos 6. ¿Cuánto es 10 menos 6? ¿Cuánto sale 10 menos 6? ¿4? ¿4? Y si lo divides entre este 2, 2. El número que tú vas a multiplicar es 2. Verifico los oxígenos. Si los oxígenos llego a tener igual, tanto en la derecha como en la izquierda, en la izquierda como en la derecha, mi ejercicio terminó. Porque ya es terminado. Si no, no. Un ratito. Vamos a verificar, a ver, los oxígenos. Verificamos los oxígenos, ¿ya? A ver. Es el paso final. Empezamos. Tengo 10 por 3, tengo 30 oxígenos, ¿ya? Por eso silencio, porque quiero una cada rato. 10 por 3, sale 30 oxígenos, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Listo. Tengo 30 oxígenos, ¿cierto? Ya. Al otro lado, debo verificar que haya 30. Si no, mi ejercicio está mal. No sirve mi ejercicio. Me he equivocado. Quizás en algo. A ver. 6 por 3. Ayuden. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. 18. Ya. Más 10. Le estoy sumando 10. Más 10. El otro oxígeno. Más 2. Si sale 30, me aplauden, por favor. Es malo. ¿Sale 30? Sí. ¿No sale? Sí, sale. Sale 30. Te piden, ¿cuál es el coeficiente del agua? Para dar respuesta. ¿Cuánto sale el coeficiente del agua? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto sale? 2. 2. El coeficiente del agua es igual a 2. Miguel, preste tu cámara, por favor. Ya está. Ahí está resuelto. De esa forma, has debido haber trabajado. Así. Así como está ahí en pantalla. O sea, el 20 real, ¿no? Sí. De esa forma. De esa forma, la 3. De esa forma, la 2. De esa forma, la 1. Verifícalo. Verifícalo para que no me reclames después. Me estoy equivocando en revisar. Si tengo que ver así. Tu orden. Yo lo he hecho en orden, mira. Coeficientes. Porque si no está. Me dejo entender. De esa forma, he debido yo de ver esto. Tu examen, ¿no? O lo que voy a revisar, ¿no? Ahora, mira. Vamos a hacer un ejercicio aparte, adicional, ¿ya? Para que lo hagan ustedes. Ustedes lo van a trabajar, ¿ya? Se tiene un balón con 20 litros de oxígeno, ¿ya? A una temperatura de 300 K. Ya estoy citando en Kelvin. Alli. Alli las moles. Si la presión es de 4 atmósferas. Y el valor de R es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ya está. Estoy citando todos los datos. ¿Qué ecuación vas a utilizar? Esta que está acá. Presión por volumen igual RNT. RNT. Sácame el valor de T y me lo envías por el chat. NT. Sácame el valor de R, por favor. Vamos a hacer esto, ¿ya? A los alumnos que lo resuelvan, le voy a dar un punto adicional al examen. Si lo resuelves bien, tienes un punto. Así que hazlo. Si me apagas la cámara, si me apagas la cámara, no te doy ni medio punto. No te doy nada. Hazlo con la cámara encendida. Quiero ver que lo trabajes tú. A ver, trabajalo con la cámara encendida. Los que están con la cámara apagada no tienen punto. Jimena no va a tener punto. Yerómi y Príncipe tampoco ni la lesca. No se quejen después. Te estoy ayudando. Ayudo encima. Encima sí. Trabájalo con la cámara. Quiero ver que lo trabajes en directo. Hazlo. Un punto. La siguiente pregunta va a ser de dos puntos que te voy a adicionar al examen. O sea, ya te estás ganando tres puntos. Si te has sacado nueve, ya tienes doce. Ya, para lo menos es un doce, ¿no? Tienes quince, saca dieciocho. Resuélvelo. Dame la respuesta por chat. Está solamente para mí. Sí, está para mí. Voy a esperar. En dos minutos se va a cortar. Vuelven a entrar. Y la tercera pregunta va a ser de dos puntos. Con eso tienes cinco puntos adicionales. Gracias. 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 Gracias.